Vamos a dejarlo en pausa un momentico, creo que se puede ver el adita del VTube Studio, sí, no, qué vergüenza ¿Cuál adita? Es que en el VTube Studio si lo tienes la versión gratis te aparece como por allá al ladito un muñequito Le decimos adita pero no es un adita de verdad, es como una mona china que vuela con sus moñitos en el cabello Pues esta mona china que vuela con sus moñitos en el cabello alguna vez fue la pesadilla de tu editor XD Ay, me gusta mucho el sonido que hacen los hielitos cuando se rompen Me gusta mucho ASMR de hielito rompiéndose Necesito revisar el circuito No me digas eso Ay, el gato Kai quiere salir Espérame, le abro el gato Kai porque si no se va a quedar ahí Salte, 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 salte rápido, 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 gracias Listo Son las 8 y 44 Bésame en tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no termine jamás A ver, doña maniquillo, a usted no le ha hecho nada, eh Usted tampoco Hola, Juanca, hola ¿Cómo está hecho? Pero Agradecería que dejara de moverse Gracias Ay, madre Gracias por los bits Pox Pero ¿por qué se agarra? Solo salte Ay, pero Pero Vale No Ok Sachi del Bob Esponja Ay, no Tengo un problema ¿Esta la... es allá? Ay, madre Corre, 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 corre Ay, no Bueno, tengo dos problemas Por favor, no me asustes 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 ¿Qué es este lugar? Ay, no No, 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 no Estoy en los backrooms Bueno, tengo muchos problemas No, Roboliño Por favor, Roboliño Ay, gracias Alguien se sacrificó Alguien se sacrificó Y fue como Vamos a hacer que tú me comas Me parece azul Ese azul está más chiquito que yo Miren Ay, no Ay ¿Y usted por qué se está moviendo? Ay, juepucha Hola 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Y enni, are you okay? ¿So, enni, are you okay? ¿Are you okay, enni? ¿Enni, are you okay? ¿So, enni, are you okay? ¿Are you okay, enni? ¿Y enni? ¿Y enni, you've been hit by You've been hit by A smooth criminal Ow No puedo hacer un moonwalk Yo quisiera Chau